Una reja sevillana y una maceta con flores una copla muserrana trino de los ruiseñores y al sonar de mi guitarra en sus cuerdas va prendido un sollozo que se clava en mi peso doloreo Serrana, la lunita está besando tu cara de terciopelo y dos lágrimas dejando perfume de sorteleo Serrana en mi guitarra suena sollozo que vamos rodando penitas, penitas, penas En las creencias de tu pelo hay dos claveles prendidos dos claveles que se besan cual tu cariño yeremío Ay, mosita sevillana, virgencita macarena dame un beso de tu boca, dámelo si tú eres buena Serrana, la lunita está besando tu cara de terciopelo y dos lágrimas dejando perfume de sorteleo Serrana, en mi guitarra suena sollozo que vamos rodando penitas, 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 penas Serrana, la lunita está besando tu cara de terciopelo y dos lágrimas dejando perfume de sorteleo Serrana, en mi guitarra suena sollozo que vamos rodando penitas, penitas, penas Penitas, penitas, penas Penitas, 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 penitas Penitas, 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 penitas